La cosecha de mujeres Para gozar Amanece el día Y pasa la noche Y se acaba el año Y nos pasa el tiempo La cosecha de mujeres Nunca se acaba Para gozar que la cosecha de mujeres Nunca se acaba Para gozar Y pasan las modas Vienen nuevos ritmos Pero las mujeres Siempre son lo mismo La cosecha de mujeres Nunca se acaba Nunca se acaba Para gozar que la cosecha de mujeres Nunca se acaba Nunca se acaba Para gozar ¡No! 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 ¡No!